La circulación de trenes con salida y llegada a Valencia se ha reanudado en la madrugada de este lunes, después de que el domingo se registrase una incidencia en las instalaciones del túnel de San Isidro. Desde las cinco y cuarto de la madrugada se ha devuelto para el tráfico el túnel de acceso de la línea de alta velocidad a la ciudad de Valencia. Después de más de 24 horas trabajando, un equipo humano de más de 50 personas se ha conseguido dejar de alojar toda el agua que había dentro del túnel derivado de un incendio en el pozo de bombas de esa instalación. Un suceso que perjudicó a miles de viajeros que tuvieron que cambiar sus planes. Teníamos que haber llegado hoy aquí, nos hemos saltado un día de vacaciones. Nos tuvimos que volcar la vida como pudimos en el último segundo y pues tirando. Lo que les supuso un coste económico. 7,50 de hotel y otros ciento y pico de billetes nuevos, doscientos y pico. Otros 20 euros de taxis de ayer 10 y otros 10 de hoy hecha cuenta. Ante esta situación, Facua ha animado a los consumidores a que reclamen. Los pasajeros que llegaron con horas de retraso tienen derecho a que les abonen la comida que tuvieron que comprar durante ese tiempo de espera, pero aquellos que no han viajado también tienen derecho a que el pago de los hoteles los asuma la compañía ferroviaria. Por el momento, Adif ha anunciado la apertura de una investigación por la interrupción de la circulación de trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia, señalando que desconocen por ahora las causas del incendio que provocó la inundación.